Bien, le damos la bienvenida a un nuevo bloque de laburantes como se los habíamos prometido. Estamos con Claudia Ormachea y Mónica Martínez. Claudia es Secretaria Nacional de Derechos Humanos de la Bancaria y Mónica es Prosecretaria. Recién en el bloque anterior yo le elevaba un poco el cargo. Le elevaste el cargo, sí. Bueno, bueno. Prosecretaria de Derechos Humanos de Atul. Bien. Estuvieron hace pocos días, el sábado 2 de septiembre en Exaltación de la Cruz en un encuentro nacional de mujeres sindicalistas. Cuéntenme un poco de eso. Sí, en realidad es el segundo encuentro de mujeres sindicalistas organizado por La Corriente abierto incluso a todos aquellos sindicatos que no participaran directamente o no formaran parte de La Corriente. El otro se hizo el año pasado con la presencia de casi 500 compañeras y en este encuentro que se hizo en Exaltación de la Cruz y que nosotros incluso con Mónica fuimos con las compañeras de La Plata que pertenecemos a la intersindical de La Plata. fueron más de mil compañeras, así que la verdad contentísimas con la participación y el compromiso de las mujeres. Impresionante fue el encuentro, siempre compartir espacios con trabajadoras es enriquecedor y se trabajó en tres comisiones y las conclusiones son muy ricas, la verdad que muy impresionantes el trabajo que se ha hecho entre todas las compañeras que pudimos participar en ese encuentro. Y el cierre, lógicamente fue de lujo con Cristina. Ajá, claro, en Exaltación de la Cruz hace dos semanas atrás, exactamente, claro. ¿Cuál es, no vamos a hablar de las necesidades, obviamente las necesidades de poder nuclearse, de poder juntarse, las mujeres están clarísimas, pero ¿cuáles son las principales demandas, hoy por hoy, de esos colectivos de mujeres trabajadoras? Yo creo que el trabajo que vienen haciendo las mujeres lo vienen haciendo hace muchísimo tiempo y los resultados se ven incluso en la calle, con los colectivos como Ni Una Menos, el paro de mujeres, la modida de noviembre, pero además de la participación de todas las mujeres y la representación que tenemos, por lo menos en Unidad Ciudadana, con respecto a mujeres y mujeres sindicalistas. Lo que pasa es que más allá de esos avances y más allá del controvertido 30%, que para nosotros es un piso pero no un techo, en realidad lo que las mujeres estamos buscando es estar en los lugares donde se toman decisiones. ¿Por qué esas decisiones que se toman en las mesas chicas involucran a las mujeres, involucran a las minorías? Y nosotros consideramos que llegó el momento de que las mujeres puedan introducir esa perspectiva de género y trabajar desde ese lugar en donde se toman las decisiones. ¿Cómo estamos, Claudia, al respecto en este momento, Mónica? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa en la composición de esas mesas chicas donde el aspecto decisional es fundamental y afecta a todos, pero normalmente están conformadas por hombres? Y las mujeres históricamente hemos tenido que luchar por ocupar espacios. En pocos días estamos conmemorando el 70 aniversario del voto femenino, es decir, que hace 70 años pudimos votar y ser elegidas por primera vez en la Argentina. Hasta hoy que tenemos una ley de cupo. Las mujeres todavía nos seguimos preguntando si necesitamos una ley de cupo para que nuestras capacidades sean reconocidas. Realmente la cuestión sexogenérica no tendría que ser una condición para ocupar espacios en las conducciones de las organizaciones sindicales ni de ninguna organización. Tendría que ser por una cuestión de capacidad. Las mujeres venimos luchando por un espacio de reconocimiento históricamente, hace muchísimos años. Y puntualmente en este momento estamos luchando por un derecho para las trabajadoras, que son las licencias por ser víctimas de violencia de género, que es un tema que a todas las mujeres nos preocupa mucho. Y a las que representamos trabajadoras más todavía. Vi una campaña fuerte en la universidad en particular. Hay una campaña fuerte, sí. Y es interesante que las compañeras sepan que pueden pedir licencia ante... No solamente licencias, digo, que tienen una cobertura integral, pero que pueden pedir licencia ante una situación de violencia de género doméstico. Exacto. La universidad tiene un protocolo sobre violencia, cómo actuar en casos de violencia de género. No es la única universidad. El otro día, justamente en el encuentro, pude participar en una comisión donde había trabajadoras no docentes de otras universidades y hablábamos justamente de estos protocolos que se están implementando en casi todas las universidades nacionales, porque la necesidad de luchar contra la violencia contra las mujeres es un punto álgido para nosotros. Le damos paso al panel, Zule. Sí, que logro primero hablar de un encuentro de mujeres sindicalistas. No hay muchos datos al respecto, solo que de hace un par de años atrás el 31% de las mujeres están sindicalizadas, pero solo el 5% llegan a los cargos de la conducción. Claudia fue parte de la apertura allí. Y en este sentido, algo importante, ¿de qué se trata el punto 27 que se incorporó al programa de la corriente federal? ¿Qué tiene que ver fundamentalmente con esto y que es resultado de luchas de estos encuentros, justamente? Bueno, porque justamente lo que estamos buscando las mujeres y quizás lo que tratamos de hacer a través del punto 27 es visibilizarla la cosa. Porque nosotros, por ejemplo, yo pertenezco al sindicato bancario y hay mucha participación de las mujeres. Bancaria es uno de los sindicatos en que cubre en todos los estamentos de la organización con el 30%, incluso en el nivel nacional. Lo que nosotros estamos buscando es que se considere el lugar de la mujer, la capacidad de la mujer, la mirada y la voz de la mujer. Que muchas veces no solo lo tenemos que tratar de lograr en un mundo que nosotros sabemos que los sindicatos siguen siendo verticalistas, siguen siendo muy machistas y con un sistema patriarcal muy marcado. Esa es una realidad. No podemos negar la realidad si no, no podríamos trabajar sobre ella. Hay organizaciones que estamos mucho mejor en la participación y otras no tanto. Esa es la idea de trabajar de conjunto y la idea de ese punto 27 que se le entregó a cada uno de los secretarios de la corriente, o sea, cada una de las mujeres le entregamos a nuestros secretarios generales el punto 27, tiene que ver con lo que pedimos para la mujer. Libres, que nos queremos libres, independientes. Entonces queremos levantar lo que incluso el colectivo levanta con respecto a que nosotros tenemos el derecho a vivir en libertad y sin miedo y sin posibilidades de que suframos los diferentes tipos de violencia. ¿Cómo lo tomaron los secretarios generales y cuál sería el paso a seguir de la propuesta? En realidad yo creo que lo toman bien. Por empezar, porque dentro de los sindicatos hay una gran movida de las mujeres, pero también hay una gran movida de la juventud. Y quienes tenemos más años en esto, vos sabés muy bien que en el mundo sindical o te ayornás al cambio que se viene dando o te quedás afuera. Yo creo que los secretarios generales ven la necesidad e impulsan, algunos más y otros menos, depende la característica también de la organización. Mi organización es, más de la mitad somos mujeres en el sistema bancario, pero a mí me pidieron ahora que vaya a dar una charla con los mineros, al sindicato de mineros, y ellas son 20 en una proporción de, no sé, de 2.000 mineros, digamos. Las realidades son diferentes, pero aún en esas realidades diferentes, este punto de que las mujeres tenemos que ser escuchadas, que somos interlocutoras válidas, que además que bancamos la situación de los sindicatos y que no vamos a permitir la entrada a nuestros sindicatos, bueno, nosotros queremos que lo reconozcan, lo valoren y sobre todo nos dejen hacer los aportes que podemos hacer como compañeras. Las dos, Mónica y Claudia, tienen dentro de la estructura sindical cargos vinculados con la temática de derechos humanos. ¿En qué situación estamos hoy por hoy en la Argentina? En momentos en los que muchos nos preguntamos, por cierto, ¿cómo es posible que un gobierno democrático, vaya, elegido por voluntad mayoritaria del pueblo, tenga episodios que distan muchísimo del comportamiento republicano, democrático y de respeto básico a los derechos de los hombres y las mujeres? El vaciamiento en políticas públicas, en derechos humanos y en género que ha hecho este gobierno es muy grave. Desde que asumió, ha hecho ese vaciamiento y ha atacado a los derechos humanos, caracterizándolos como curros o diciendo que no son 30.000 los compañeros y compañeras desaparecidos, atacando a los derechos humanos sistemáticamente, después en su programa violento, porque realmente es un gobierno muy violento, con las represiones a los trabajadores y trabajadoras, con la persecución a los pueblos originarios y con esta situación de tener un detenido desaparecido en la Argentina, en un gobierno democrático, como dijiste vos, tenemos que entender que la democracia de esta manera no se está defendiendo. Esto no es una democracia. Cuando hay un desaparecido, cuando hay tanta gente pasando hambre, cuando hay tantos trabajadores y trabajadoras sin trabajo, esto no es democracia. El hecho de haber llegado con ese porcentaje a la presidencia de la nación no significa ser un gobierno democrático. La democracia es otra cosa. La democracia es el gobierno del pueblo y no se está cumpliendo. Sí, yo coincido con todo lo que Mónica dijo. Creo que si ustedes miraran los puntos del encuentro, bueno, pedimos... Nosotros queremos saber dónde está Santiago Maldonado. Nosotros queremos la aparición con vida de Santiago Maldonado. Pero además pedimos el respeto por la familia, no lo que se hizo hasta ahora, donde la justicia no actuó como justicia y se habló primero de Santiago Maldonado en vez de buscarlo o tratar de dar una respuesta sobre ese tema. Y no solo pedimos sobre Santiago, pedimos por todos los presos políticos y pedimos por Milagro Sala. Porque todos, todos tenemos el derecho a un juicio justo, a una justicia que primero nos diga inocentes y después demuestre si no lo somos. Pero lo mismo pasa con las organizaciones sindicales. Si ellos tuvieran una mirada de lo que significan los derechos humanos, las características de los derechos humanos y de por qué deben ser respetados los derechos humanos, ellos entenderían que el ataque que se hace a los trabajadores, a los trabajadores y por supuesto a la organización de los trabajadores, porque la búsqueda de debilitar las organizaciones sindicales es para permitirse avanzar con la flexibilización o la precarización laboral. Y en el caso de las mujeres, tenemos muy claro, organizadas o no, que las que más sufrimos la precarización, la falta de trabajo, los sueldos bajos o a lo mejor ni siquiera tener empleo, somos las mujeres. Entonces nosotros tenemos claro hacia dónde va este gobierno y lo que este gobierno pretende. La irrupción en las universidades, la irrupción en los colegios secundarios. A muchos de nosotros nos dan cuenta de otras épocas. Épocas que los argentinos claramente dijimos que no queremos volver y que queremos vivir en paz, con tranquilidad, pero con libertad. Esto creo que, bueno, esto quedó muy grabado en este encuentro último que se hizo. Mónica, una pregunta. Para las mujeres que estén viendo este programa, una de las comisiones trataba la violencia laboral, ¿no? En el marco de las violencias, de las múltiples violencias que conforman la violencia de género. ¿Qué le dirían ustedes? Porque uno por ahí estaría acostumbrado a identificar fácilmente un caso de violencia laboral cuando hay un maltrato. Pero yo les preguntaría a ustedes, ¿cómo se identifican esas violencias más sutiles que se dan en el marco del trabajo? ¿Qué le dirían a esas mujeres que están viendo el programa y que empiezan a sospechar que las están maltratando de manera por ahí más sutil? Sí, la violencia psicológica es violencia laboral. El hostigamiento, la persecución, la sobrecarga de tareas, o asignar tareas pero no brindar las herramientas para realizarlas, el aislamiento, todo eso es violencia psicológica. Es muy sutil, pero es violencia laboral. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el 80% de las víctimas de violencia laboral somos las trabajadoras. Así que la violencia laboral está interpelada por la violencia de género. Y eso lo tenemos que tener muy en claro. Las mujeres lo sabemos, pero en los espacios laborales tenemos que instalar también esa situación. Sí, porque pareciera que está naturalizado, ¿no? La violencia laboral es por el hecho de la exigencia y la demanda del trabajo. Exacto, sí, está naturalizado. Como todos los tipos de violencia, lamentablemente están naturalizadas. La primera medida es luchar contra eso, contra la naturalización. Y lo que siempre decimos es que si sos víctima de violencia laboral o sabes de alguien que lo es, no te calles. Porque el silencio es el mejor cómplice de la violencia, de cualquier tipo de violencia. Y la violencia laboral no escapa a esta lógica. Mónica, no quiero despedirlas sin que me cuentes qué fue lo que ocurrió el domingo pasado en la sede de la calle 44 de la Asociación de Trabajadores de la Universidad de La Plata. Sí, lamentablemente hubo un cortocircuito en un dispenser y bueno, el fuego alcanzó sillas y mesas plásticas, porque ese es el salón donde funciona el comedor. Una de las sedes del comedor universitario. Del comedor universitario y bueno, se produjo un incendio bastante importante. Hay daños en la estructura del comedor, aparte está todo lleno de hollín. Igualmente, Atul se caracteriza como todas las organizaciones sindicales por generar ese tejido solidario. Enseguida compañeros y compañeras salieron a armar cuadrillas para limpiar todo. Y bueno, ahora tenemos que esperar a ver el seguro cuánto cubre y tendremos que rehacer ese salón, que era nuestro orgullo. Hacía un mes que lo habíamos inaugurado, estaba nuevo, hermoso. Lleva el nombre de Héctor Petirossi, que es un secretario general ya fallecido, un compañero impresionante. Pero bueno, lo vamos a rehacer. Es la casa de los trabajadores y trabajadoras no docentes. Y bueno, como decía Semilla, podrán destruir esta casa, pero el atul que llevamos adentro de nuestros corazones nunca será destruido. Así que va a estar puesta en valor en poco tiempo. Tu emoción también revela el tesón y el empuje que les van a poner a remediar esta situación. Nuestra solidaridad con todos los trabajadores y trabajadoras universitarios que lamentablemente han tenido que sufrir este episodio en las últimas horas. Sabemos en serio que, por supuesto, como tantas veces, ante tantos avatares, van a salir adelante. Mónica, Claudia, muchísimas gracias por estar acá en Laburantes. Gracias a ustedes. Permitime agregar una cosa. Uno de los temas que más se trabaja con respecto a lo que vos preguntaste, ¿qué decirle a las mujeres? El tema de la naturalización y la visibilización son muy importantes. Pero lo que estamos haciendo, el conjunto de los sindicatos, e incluso compartiéndolo, son las cuestiones del protocolo con que se trabaja el tema de violencia. Porque en el caso de las mujeres que sufren violencia, que a veces es familiar, las mujeres piden licencia psiquiátrica muchas veces para no acudir al lugar de trabajo golpeadas. Y muchas veces, en esta sociedad patriarcal, que todavía tenemos tanto que cambiar, ese tema de la psiquiátrica es utilizada con respecto de la tenencia de los hijos. Entonces, nosotros le decimos a las compañeras que acudan, que no se callen. Siempre hay alguien de confianza con quien hablar, un amigo, alguien de la familia, ni qué decir en los lugares organizados, los delegados gremiales. Y tenemos que tratar de romper con ese silencio para no llegar a las situaciones que se han llegado. Incluso estamos trabajando ahora las masculinidades, porque también tenemos que trabajar ese punto, abordar ese punto, porque siendo un tema cultural, si no lo abordamos mujeres y varones, no vamos a poder modificarlo fácilmente. Ah, perdóname. No, por favor, vale la declaración, por supuesto, enriquece. Muchísimas gracias, en serio, por estar acá. Quedan invitadas a Laburantes, ustedes, sus organizaciones, cuando quieran. Gracias a ustedes. Seguimos en Laburantes. Una breve pausa en el próximo bloque. ¿Se acuerdan? La semana pasada nos visitaba gente de UTEDIC. Bueno, en un ratito nada más vamos a ver la inauguración de su nuevo edificio. Así que quédate acá en Laburantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!